Música Hija Si ma Voy a salir, voy a ir a la reunión que yo te dije Entonces nada, ya tu sabes Termina de fregar Y nos comunicamos ahorita más tarde Pórtate bien por favor Mami, yo voy a salir Ay, para donde? Con el muchacho que yo te dije Que estoy conociendo Ay, mi niña Y tu lo conoces bien Apenas lo está conociendo Apenas no ha empezado ni a salir Tu conoces su familia, dime Mami, pero la familia pa que? A mi me interesa conocerlo a el primero Si, mi niña, pero para conocerlo a el No significa que tengas que salir con el Todos los días Ay, mami, no exagere, yo tampoco estoy saliendo con el todos los días Bájame el tonito de voz ese Que cuando se te aconseja a ti Siempre tienes que ponerte de insoportable Pero la verdad, mami Usted ni lo conoce Usted tiene una bema con la volanta La volanta ese Cada vez que escucho el nombrecito ese Me molesta Bueno, mami, pues cámbiale el nombre Y póngale uno a usted entonces Porque ese es el nombre que él tiene Ana, respétame O tu crees que yo soy alguna tonta Que usted me quiere decir con eso, mami Tu sabes lo que yo te quiero decir, Anita Emma, yo mejor me voy Dime volanta Ay, aquí que ya Que mami me tiene Oye, mami me tiene que descansar el día entero Mencionándote a ti ¿A ti no te suenan los oídos? ¿De casualidad? Sí Ay, Dios mío Mira Y ya tú te pusiste de acuerdo Con los muchachos del bloque Sí Ah, pues vamos a darle No, no importa Por dinero no te preocupes Mira, yo no tengo Pero yo le digo a papi Que me dé pa' las uñas Para el salón Y él me lo da de una vez Y con eso no bebemos pa' el de fría Está todo, mi amor Está bien, pues espérame Donde yo te dije Está bien Chao Te amo Bendición, mami Dios te bendiga, mi hija ¿Y qué es? ¿Qué es lo que buscas? Esperando a la volanta, mami Que dijo que venía y hace rato No ha llegado Mija, pero ese muchacho La volanta esa Te tiene loca a ti No sé qué es lo que te pasa ¿Y loca por qué, mami? ¿Usted me ve tirando piedra O hablando con Luca Lulú? La verdad es que no sé Lo que voy a hacer contigo Todos los días llegando tarde Poniendo la casa Supamente de relajo No sé qué voy a hacer contigo Tú verás lo que va a decir tu padre Cuando se entere Sí, mami Voy a chismear ahora con él Anita No te he puesto la mano nunca Pero últimamente Me está llevando Hasta ese proceso De que lo haga Bueno Pues veme ¿Usted cree que yo soy una niña? Si yo te doy ¿Qué tú vas a hacer? ¿Me vas a brincar encima entonces? Mami No es que yo le vaya a brincar encima Es que usted no quiere Que yo haga mi vida Al contrario, mi hija Yo quiero que tú hagas tu vida Pero con alguien Que valga la pena Yo lo que me estoy volviendo loca Ay, ya llegó Mi amor, espérate Qué bueno que llegó él, Anita Qué bueno que tu volanta llegó Dile que venga Que yo lo quiero conocer Mami Él es volanta Ella es mi mamá Oh, qué es lo que es, suegra Deme la luz Suegra Tranquilo Que su hija y yo Estamos mangando bacanas Y con protección Estamos mangando todo frío Tranquila Estamos cuidando Ella tiene su comida segura Cuando mangamos punayadora Mangamos entre los dos Ella no va a pasar hambre conmigo Cuidado, suegra Mami, ¿no le quiero decir algo A la volanta? No Que interprete mi silencio Mi amor, está tímida La suegra Tranquila, suegra Que cuando le frenemos Y la pongamos bacano Usted sabe Pico a botella Si usted verá Usted va a caer Tranquila Estamos cortina Ahora no lo voy a poder Comprar Porque estábamos Usted sabe Rotonda con 27 ¿Sabes lo que es? ¿No verdad? Ay, mami Le están chévere ¿Eres del grupo De los Topopoy? ¿Topopoy? ¿Y qué es eso? Oh, y usted no ha llegado Lídate de los Topopoy Pero es una ofensa ¿Usted sabe el coro? Somos Topopoy Somos gente buena y educada Somos Topopoy Si no te unes Ven con tu manada Está bien Está bien, Volanta Un placer conocerte ¿Tú crees que mami Saqué yo? No, mi amor La impresión De esta grasa Comadre Comadre Alon Ay, aquí llegando Ya usted sabe Lo que pasa es que Mi hija se me apareció Ahí con El noviecito ese Que está saliendo Y la verdad Que no me gusta Para nada Uf Ay, me da hasta vergüenza Decir el nombre Que di que Un tal Volanta Y un tal Volanta Y hasta con los pantalones En el suelo O con una media así Una, ¿no? Y lo bonito Di que ofreciéndome Di que cerveza Pico de botella Yo hasta me río De verdad No me gusta Bueno, comadre Pues está bien Entonces Hablamos ahorita ¿Y qué fue, Anita? ¿Qué te pasa? Ahora la ofendida Eres tú Mami, yo no tengo nada En contra de usted Lo que pasa es que Yo estaba hablando Algo con la volanta Y... Y... Dios mío Que no sea Lo que yo estoy pensando Ay, parece que me cayó mal Algo que me comí Anita Dime la verdad ¿Tú estás teniendo Relaciones con la volanta? No, mami Nosotros Hemos ido a cabaña Pero voy a hablar ¿No? Ay, ahí está Lacio Ahí estoy mareada Mi hija ¿Tú estás preñada? Bueno, mami Ya yo le voy a decir la verdad Yo estoy preñada ¿Qué? No, no puede ser En realidad No lo puedo creer Tanto que yo te lo dije Tanto que te aconsejé Esto no puede ser Ahora sí Una volantica En la casa Caminando y corriendo No, 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 no Tú verás cuando Tu papá se entere De que tú estás preñada Mami, fue un descuido Fue que se rompió El preservativo No me da detalle Si tú estás preñada Te me va de la casa A ver, mami Si eso es lo que usted quiere Yo ahora mismo Recojo mi ropa Y me voy ¿Qué es lo que está pasando? Tu hija ¿Que mi hija qué? Anita, ven acá Ahora mismo Díselo ¿Qué pasa? Tú sabes que lo que pasa Que tu hija está preñada Así es que Prepárate para que seas abuelo Porque yo Yo no voy a ser abuela Tanto que le aconsejé a ella No porque estos muchachos No se llevan Uno lo aconseja Y le dice de todo Amor Pero ven para que conversemos Los tres Por favor ¿Pero conversar qué, Lorenzo? ¿Conversar qué? Es que yo no entiendo Mi hija ¿Es verdad que tú Estás preñada? Sí, papi Yo te cogía ¿Cómo? Y yo quiero que tú Vaya el papá Mi hija Mi hija Estoy hablando contigo Dime la verdad ¿Quién te preñó? La volanta, papi ¿La volanta? ¿Y quién coño es la volanta? Un tipo de ese humano Que nada más quiere andar De teteo en teteo Pero yo espero Que se haga responsable Coño, qué vaina La volanta haciendo daño Bueno, yo no voy a hablar Más de esta vaina Yo lo único que quiero Es que te vaya de la casa Espérate, cabrón Espérate ¿Y qué dice la volanta? Yo hablé con él Y él dice que ese muchacho Lo es él Que él no está seguro Y que no se va a hacer responsable Ah, ¿lo está negando? Pues ahora mismo Recoge todas tus cosas Y te me va de la casa Claro que me voy a ir Porque hace lo que te quiere Pues yo me alojo Igual coge también Y me voy Coño, qué vaina, eh Tan tranquila que estaba Esta familia Y viene de que la volanta Coño, por loco Mi amor, ¿y tú te imaginas? Cuando los vecinos sepan Que Vamos a hacer la burla De todo el mundo aquí Vamos a conversar la cosa Anita Ven acá Anita, mírame Tú sabes que lo hiciste mal No te llevaste ni de tu mamá Ni tuviste la confianza De decirle nada a tu papá ¿Eso está ahí? ¿Y por qué lo hiciste? Por marcriada que es Ven, déjame hablar con ella Tienes conciencia De lo que es criar un muchacho sola Papi, pero si mami quiere que yo me vaya Y me imagino que usted también quiere que yo me vaya ¿Qué yo puedo hacer? Dime Sí, que se vaya Pues no Yo no voy a juzgar a mi hija Por un error que haya cometido Lorenzo Ahora estás tú de apoyador Pues no Sabrá Dios Cuántos errores ha cometido Tú Y he cometido yo Y nunca No han tirado a las calles O sea que Yo estoy luchando sola con esta muchacha No Tú no estás luchando sola con ella Y luchar No echar en la calle ¿Me entendiste? Papi, tranquilo Si ella quiere que yo me vaya Yo me voy No Usted no se me va de aquí De esta casa Usted va a parir ese muchacho Como Dios manda Yo no sé Si esa criatura es tu nieto Pero sí Es mi nieto Usted no se va de aquí Así es que mi hija Camine para su cuarto Pero eso sí Tenemos que hablar Gracias papi No mi hija no Usted está embarazada No puede cargar cosas pesadas ¿De acuerdo? Gracias papi Vamos Un momentito hija Yo también te perdono Música 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 Música